¿Qué es la vida sin sentido? Es un guerrero, aquel que impide que su mente se llene de odio, celos, envidia o malevolencia y cultiva la paz en su hogar interior. Es un guerrero el que no se cae ante el fracaso y renueva sus energías, prosigue su marcha con ánimo y entereza, el que no disputa con el mundo aunque el mundo dispute con él. El que no recoge el insulto aunque los otros insulten, ni desarrolla odio contra los que son punzantes con él. Es un guerrero el que cada vez que se desploma, al punto se incorpora, cede hasta donde hay que ceder, pero no más de lo necesario. Se entrena para ser lúcido, aunque a veces la lucidez sea hiriente como una espada mordaz. Pueden insultarle, pero no le ofenden, porque es como la luna que no cae del cielo por mucho que aúllen los lobos hambrientos. Pueden injuriarle, pero permanece como el lago de aguas imperturbables. Al no reaccionar neurótica ni desmesuradamente, conserva su energía. Es como el bambú hueco por el que no cesa de fluir el viento. Cree en todo y en nada. Al liberarse de las ataduras de su mente, no tiene límites. Es como una flor que exhala su aroma en todas las direcciones, sin preferencias. Como el sol, no necesita proclamar su luz. Afronta la vida y la muerte con equilibrio. Hace de su vida una herramienta para el despertar de ese gigante que habita en su yo real. Hace de su vida una herramienta para el despertar de ese gigante que habita en su yo real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.